Buenas tardes a todos y bienvenidos al canal de Click y lo compro. Hoy os traigo un análisis de este robot de cocina de la marca Taurus que sería el MyCook Touch. Este es el segundo modelo que sacan, que en este caso tiene pantalla digital táctil, el anterior que era el MyCook a secas no lo tenía. Trae como accesorios básicos la paleta mezcladora que está de la derecha y esta espátula que tenemos que ver de imagen. Aparte de esto trae el accesorio tal como la Thermomix, que es la Varoma, que se colocaría en la parte superior y sería para hacer los productos al pobre. La máquina, según los análisis, sería la única que podría hacer competencia a la famosa Thermomix. Incluso en algunos análisis sale victoriosa poniendo que sería mejor en algunos aspectos. Esta máquina tendría un vaso de 2 litros, que llegaría para 4 o 6 personas, depende siempre de lo que comáis. Como veis lleva unas cuchillas, 4 cuchillas en el interior, es de acero inoxidable, para poner y quitar es muy sencillo y también es bastante sencillo para lavarla. Exato las cuchillas que recomiendan lavarlas a mano y no sumergirlas en el agua, el resto se puede meter en el lavavajillas sin problema. Ahora es un poco complicado porque tengo el móvil en la mano. Estos son los accesorios que os decía, esta espátula, que es perfecta para la forma que tiene, porque puedes meterla dentro, aunque esté cocinando en el momento que nunca es enganchada con las cuchillas, porque tiene un tope. Y esta sería la paleta mezcladora, pues que la podemos para algunos tipos de guisos o de masas, etc. Y por último, esta sería la Varoma. Ahora es complicado ponerla con el móvil en la mano, pero bueno, tiene su tapa y como he dicho, pues es para hacer los productos al vapor. Una cosa que no he comentado cuando estaba diciendo la comparativa con la Thermomix, es que la comparan con ella y la verdad es que el precio también es bastante elevado de esta máquina. No es como estas que venden en el Lidl, que valen 200 o 300 euros. La máquina vale más, ¿vale? Puedes encontrar alguna oferta, pero bueno, contar que son entre 700 y 800 euros lo que vale. Pero bueno, la Thermomix son 1.200 euros. Y a diferencia de la Thermomix, que tiene las recetas limitadas, porque ahora la nueva va con unas, digamos, tarjetas de memoria con las recetas, estas son ilimitadas, ¿vale? Se conecta a Internet, tienes todas las recetas que ha metido la propia Taurus y luego aparte la gente puede subir las suyas propias, ¿vale? Ya veréis que el sistema es súper sencillo, porque la dejas conectada al wifi de casa cuando se enciende, se conecta directamente y puedes acceder a todas las recetas y te guía paso a paso. Bueno, esta es la pantalla táctil, ¿vale? Veis que aquí, por ejemplo, ahora pone que el vaso no está bien puesto, no se podría utilizar, que sea el aviso. Dale súper segura. Es muy difícil que pase cualquier cosa con la máquina, ¿vale? En el menú le dais aquí y, bueno, tiene el modo recetas. De acuerdo que ahora mismo no la tengo conectada al wiki, en que tiene las recetas que vienen. Estas están ya grabadas dentro, que son las recetas que viene de Taurus, ¿vale? Tienes un montón, simplemente le das, ves la receta, le das al play y te ponen los pasos, ¿vale? Te ponen las cantidades, tal como le vas dando a cada paso, te sale, pues, el paso que necesitas. Si hay que pesarlo, te sale la báscula, lo pesas, te ponen la cantidad, la velocidad, va todo automático. Vale, luego se hace el modo manual, este que acabo de pasar. ¿Qué más? Estas para apagar, simplemente, y aquí están los ajustes, en los que, bueno, veis que sale para conectar al wiki, los ajustes de pantalla. Bueno, sería como un menú de un móvil, pero súper sencillo, ¿vale? Porque tiene pocas cosas, ¿vale? Volvemos a los ajustes, el sonido para los ruidos, porque te va avisando, te pita, puedes poner mil cosas. Luego también puedes ponerle contraseña, pues, si la quieres dejar siempre encendida, que realmente se hiberna cuando pasa un tiempo, pero bueno, puedes poner un código de seguridad para que no vayan a encenderlo los niños y la toquen. Ya habéis visto que para encenderla hay que poner la mano encima. Bueno, este sería un análisis más o menos rápido de la máquina. Yo os digo que para mí es mejor que la ThermoLix, simplemente por ese hecho, que las recetas son limitadas. Muchas gracias a todos y espero que os guste y la compréis. Os dejo el link en la descripción. Un saludo.